...y el gran periodo de construcción de templos en los que los Ptolomeos mostrarían todo su poder y que duraría hasta el final del imperio egipcio en el año 30 a.C. Es decir, todos los templos ptolomecos que vemos en la actualidad fueron realizados durante este periodo. La descripción de la tierra rosera, que es a lo que vamos, vamos, data del primer año de reinado de Ptolomeo V, en el año 196 a.C. Ya hemos dicho que durante el reinado de Ptolomeo IV, tras la batalla de Rafia y la crisis económica que sufrió Egipto, se produjeron muchísimas revueltas populares. Como vamos a ver ahora, Ptolomeo V subió al trono con una de ellas sofocada, pero con otra en pleno auge, con lo cual Ptolomeo sube al trono con una crisis económica bestial, con las arcas del estado vacío y con medio país levantado en armas contra la corona. Por ello promulga una serie de edictos, que como ya he dicho antes, eran repetidos y transmitidos al pueblo por los sacerdotes, para intentar frenar toda esa situación. Ese edicto es la piedra de la rosera. La piedra de la rosera está datada, es una copia del decreto. Os he hecho un análisis, no lo he permitido, porque los textos jeroglíficos, los textos de la iglesia son muy farragoso, teneras y tal cual, con lo cual he hecho ahí un resumen y os he reído el análisis. La descripción, como he dicho, es un decreto publicado por el Consejo Real, el Consejo de Sacerdotes reunido en Memphis, para celebrar la primera conmemoración de la coronación de Ptolomeo V, Gifanes. El joven rey había sido coronado en su octavo año de reinado, es decir, durante ocho años fue corregente de su padre. Con lo cual, esta fecha está datada en el noveno año real de Ptolomeo V, en el 196 a.C. La descripción se realizó el cuarto día del mes griego de Shandikos, abril, correspondiente al día 18 del mes egipcio de Meshir, del noveno año de reinado de Ptolomeo V. El año en el cual Aetus era el primer sacerdote de Pirra y Pirra, la hija de Filinus, y Areia, la hija de Diógenes, e Irene, la hija de Ptolomeo, eran las principales sacerdotisas. El texto está dividido en tres grandes partes. El primero de ellos, como es normal, están todos los títulos y epítetos de Ptolomeo V, en el cual muestra su poder y el amor que siente por el pueblo egipcio y por sus dioses. Y después están los decretos que hizo el rey durante su primer año de reinado y que fueron reflejados por los sacerdotes. Y finalmente los decretos de los sacerdotes como agradecimiento por esos decretos que había hecho el rey. Los decretos apenas vienen inventariados. Yo los he dividido en tres grandes grupos, por decirlo de alguna manera. El primero son las medidas económicas. El primer decreto son donaciones de dinero y cereales a los templos. Donaciones de prendas para los templos. ¿Esto por qué? Es muy curioso, bueno, es muy curioso, no, es muy lógico, que realmente cuando sube, pues lo primero que quiera tener contento son los sacerdotes. Con el lanzamiento contra Ptolomeo IV, los egipcios pensaron que los sacerdotes estaban del lado de los griegos. Por lo que una de las cosas que hicieron fue atacar también a los templos. Muchos templos se vieron desposeídos de las pertenencias, incluso sufrieron daños. Por eso una de las primeras medidas que toma es volver a dotar a los templos de lo necesario para los cultos. También el perdón de tributos a la corona. El perdón de deudas contraídas por el pueblo con la corona. Esto es una buena medida muy de cara al pueblo, es decir, lo que le divisa a la corona queda totalmente perdonado debido a la crisis. La reducción de los honorarios para los candidatos al clero. La reducción de los impuestos sobre las tierras cerealistas. El cereal era el cultivo más importante en Egipto. Es decir, reducir los impuestos de las tierras cerealistas es increíble. Yo, me vais a permitir una broma y que quede claro que esto es una broma, ¿eh? Me resulta muy curioso que ante una crisis bestial, una crisis económica en la cual las arcades de los estados dan vacías, lo que haga Ptolomé es bajar los impuestos. No sé si hemos aprendido mucho o hemos empeorado, ¿no? Pero me resulta muy curioso, vamos. Y yo creo que esta es por lo que realmente se giró la estela. Es la reducción de los tributos que pagan los templos a la corona. Evidentemente le redujeron los tributos a los sacerdotes, con lo cual ellos estaban contentísimos. Él decidió hacer una de ellas. Y si no, pues sería esta, que es el perdón de las deudas contraídas por los sacerdotes con la corona. Daros cuenta como ante la crisis que tenían, lo que se hace es perdonar las deudas que había con la corona, a pesar de que las arcades estaban vacías, y sobre todo reducir los impuestos de las tierras cerealistas. Esta medida no sé si será efectiva autonómicamente o no, pero desde luego, ante una serie de revueltas que se producían, ante el pueblo revelado contra la corona, que el gobierno te diga que te bajan los impuestos, creo que eso es masivo a cualquier, la verdad. También se tomaron medidas económicas, medidas militares y sociales. Entre las medidas militares y sociales, la primera es la liberación de los presos que habían permanecido en la cárcel durante varios años. Esta era una medida muy común, es que aquellos presos que llevaban mucho tiempo encarcelados en Egipto, en el Egipto antiguo, no te encarcelaban una serie de años como ahora. Es decir, tienes que cumplir 20 años y a los 20 años vas a tu casa. No, allí te metían a la cárcel y se había acabado. Pues aquellos que llevaban muchos años, era como una medida de gracia cuando subían al trono los ptolomeos, liberarlos para que pudieran volver a sus casas. La abolición de las levas para la marina. Ya os he dicho que se hizo una leva obligatoria para la batalla de Rafia contra Antíoco, realizada por el padre de Ptolomeo V, lo cual provocó muchísimo descontento entre los egipcios. Evidentemente, debido a esto, lo primero que dijo Ptolomeo V es sacar un edicto diciendo que él ya no iba a realizar más levas del pueblo egipcio. Es decir, que el pueblo egipcio no volvería a ir a la guerra. El perdón de los rebeldes que podrían volver a sus casas. Durante el reino de Ptolomeo IV se había iniciado una revuelta que había sido sofocada y por tanto todos esos rebeldes, los cabecillas de esa revuelta, estaban encarcelados. Lo que hace Ptolomeo V, como medida de gracia, es a esos cabecillas liberarlos para que puedan volver a sus casas, mostrando así la magnanimidad del faraón, el buen hacer del faraón. Despacho de tropas por mar y por tierra contra los enemigos de Egipto. En Asia, tras la talla de Rafia, evidentemente en una zona muy inestable y una de las cosas que decía Ptolomeo evidentemente es mandar tropas para reforzar esa zona. Solamente griegas. Es decir, ya como decía los puntos más arriba, ya no había levas obligatorias del pueblo egipcio. El sitio y conquista de la ciudad de Shekán, de Licópolis. En Licópolis se encontraban atincherados una de las revueltas más importantes que se encontraba en pleno auge en esa época. Los rebeldes que se habían levantado contra la corona se encontraban atincherados en la ciudad de Licópolis y por tanto Ptolomeo manda tropas para asintiar esa ciudad y así frenar la revuelta. Entre las medidas religiosas está la restauración de los servicios de los templos, ya hemos dicho que muchos templos fueron dañados durante las revueltas, la restauración de los templos de apis y de los toros nebis y de otros animales sagrados, los cuales también fueron dañados durante las revueltas, la reconstrucción de los santuarios en ruinas y de los edificios sagrados y la provisión de ellos con dotes. Este, a grosso modo, son las medidas que toma Ptolomeo V cuando sube al trono y que quedan reflejadas en el decreto de los sacerdotes, muchas de ellas de mucho calado y mucha importancia. Por tanto, los sacerdotes deciden hacer un decreto con ciertas prebendas para el faraón. El primero es hacer estatuas de Ptolomeo en su atributo de salvador de Egipto y enviar una a cada templo de Egipto para que los sacerdotes y la gente del pueblo le rindan culto. Hacer figuras de Ptolomeo en oro y emplazarlas en los altares de oro donde estarán junto a las reliquias divinas y serán portadas en procesión junto a éstas. Instaurar las celebraciones de aniversario del nacimiento y de la coronación de Ptolomeo el trigésimo día del mes de Mesorea y el decimoséptimo del mes de Pauvi para siempre. Fijar los cinco primeros días del mes de Tauv para que siempre se realicen ofrendas en los templos mientras se lucen las mejores ganas. Añadir un nuevo título a los títulos de los sacerdotes, que sería sacerdote del dios benévolo Ttolomeo V Epifanes, el cual luce sobre la tierra. Menudo título. Dicho título sería impreso sobre los sellos, es decir, sobre los anillos, de cada uno de los sacerdotes de Ptolomeo e insertado en cada documento oficial.